En la vía pública ha quedado un vehículo varado por fallas mecánicas, ya se está atendiendo a esta situación, pero puede generar alguna complicación en el tránsito vehicular. Esto sucede en el viaducto Manuel Colomar Guetta, ya se está coordinando para retirar este vehículo y poder así colaborar para que no impacte en el tránsito vehicular. Agradecemos las imágenes a Milcar Montejo, 7 de la mañana, 28 minutos. Tómenlo en cuenta porque a través de esta imagen usted puede observar que está complicando un poco el tránsito de este importante viaducto, sobre todo porque usted puede ver que a pesar de que está a la orilla de este viaducto, pues de alguna manera genera inconvenientes a las personas que transitan en este punto. Ya se ha coordinado entonces para retirarlo y que no genere mayor complicación. Sin embargo, se lo presentamos a usted por si usted pudiera reaccionar previo a eso, tomar alguna ruta alterna y ver de alguna manera si puede esperar unos minutos antes de circular por este sector. Tome en consideración que ya las acciones se generan en este y otros puntos para así retirar cualquier obstáculo. Y además de ello, también ponemos a su disposición el 5534861, aparece en su pantalla precisamente, para que usted pueda interactuar con nosotros y compartirnos lo que está sucediendo en donde usted se encuentra esta mañana. Les repito, esta situación, este vehículo con fallas mecánicas está ubicado en este momento en el viaducto Manuel Colón Argueta. Esta fotografía la ha enviado Fernando Ortega y se coordina la grúa para que así se retire este obstáculo. Este vehículo quedó varado rumbo hacia la zona 1, impactando a esta hora. Recuerde que hay mucha actividad, sobre todo a partir de las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la mañana. El tránsito del sector es bastante fuerte, por ello también le pedimos mucho su colaboración porque hay que movilizar una grúa para este sector y se va a requerir el espacio necesario para que ingrese la grúa al viaducto para que puedan cargar el vehículo y proceder a retirarlo. Así es que toda la educación vial y la colaboración va a ser de mucha utilidad para que estas acciones se generen inmediatamente.